¿Qué tal amigos? Saludo cordial para todos. Bienvenidos a la información en Noticias Internacionales Mundo y Noticias de Última Hora. En el Mar Negro hay inconformidad por una zona de demarcación que incluye una zona exclusiva de Bulgaria anunciada por la Federación y allí se ha manifestado en contra de lo que ha dictaminado el Kremlin. Ya les tengo detalles al respecto. Termina la reunión entre la potencia rusa y África allí en San Petersburgo. Conclusiones ya les tengo más detalles. Apreciamos esto. Estamos convencidos del futuro exitoso de las relaciones ruso-africanas. Los africanos. Porque si Rusia gana, África gana con ella. Informe desde el Ministerio de la Defensa de Rusia y Ucrania. Brasil se niega a extraditar a un ciudadano ruso por entrar ilegalmente al norte y es considerado el vía de Moscú. Un helicóptero se estrella en el mar durante un simulacro conjunto de Estados Unidos y Australia. Detalles sobre algunas dificultades que enfrentaría el BRICS y el país que se suma a la desdolarización. El Norte y Corea del Sur llevaron a cabo este sábado un simulacro antisubmarino en el cual participó el submarino de propulsión estadounidense, el USS Anápolis, que arribó el lunes a la base naval de la isla surcoreana de Jeju. Esto y mucho más en este nuevo video informativo para hoy. Muchas gracias por su audiencia. Recuerde compartir este contenido. Nos ayuda a crecer en esta plataforma. Ojo, porque concluyó en las últimas horas la cumbre Rusia-África en Sáenz, Péterburgo, en donde el mandatario del país eslavo dijo que la federación acata y rechaza, de facto, el intento de exaltarse la carta de las Naciones Unidas. Y bueno, el líder refutó la actuación de los países aliados del norte y ha dicho que son de acuerdo a su conveniencia con el cumplimiento del derecho internacional. ...constitucional que los países occidentales apoyaron activamente, ignorando todas las normas del derecho internacional. Se sabe que, bueno, África y el país ruso han firmado varios acuerdos. También Putin dijo que no debe haber sanciones unilaterales para ninguna nación a costa de otros países. Los representantes de los estados africanos han mostrado su voluntad política, además de su independencia y su interés real en desarrollar la cooperación con nuestro país. Realmente hemos tenido éxito, tanto el presidente Putin, que nos invitó, como nosotros, los africanos. Porque si Rusia gana, África gana con ella. Se refirió Vladimir Putin al gobierno del estado en el 2014 en Ucrania. Y según el mandatario, literalmente ha dicho que mientras se siga apoyando a la SAFU, las cosas no van a cambiar positivamente. Los líderes que estuvieron presentes en este evento han reiterado que lo que está sucediendo tiene que ver con la hegemonía y el dominio mundial. Se destaca por los especialistas que las exportaciones entre Rusia y África han crecido sustanciosamente en el 2023, hasta en un 35% en comparación con el 2023, sin contarles temas, por ejemplo, de la cooperación energética, además de los 30 proyectos de la federación en más de 12 países y el lanzamiento de una zona industrial cerca del canal del Suez. Bueno, y muchísima atención para dónde van las cosas, señoras y señores. Esto lo dijo el presidente de la nación en Lava. Estamos hablando de la federación al término de la cumbre Rusia-África. Al ser preguntado Putin por, bueno, los temas que están sucediendo allí en Siria. El presidente de la federación dijo que están listos para una eventual confusión con el bloque militar. Al ser preguntado en esta rueda de prensa si Moscú estaría preparado para una situación con el bloque militar en Siria, dijo que están preparados para cualquier escenario, pero que esto nadie lo quiere. En este contexto dijo que por iniciativa propia del bloque del norte se creó a un tiempo debido un mecanismo especial para prevenir este tipo de situaciones. Los dirigentes de ciertas unidades directamente se comunican entre sí. Tienen la oportunidad de consultarse sobre cualquier situación detalló. Esto indica que nadie quiere ningún enfrentamiento, pero si alguien quiere, nosotros estamos listos, reiteró el mandatario en las últimas horas. Uno de los objetivos que se está persiguiendo en esta reunión para Rusia es que los países de África y la federación comiencen a comercializar y hacer transacciones en sus propias monedas nacionales. Es decir, alejarse de la actual moneda de la reserva, el billete verde e ir fortaleciendo sus propias economías. Y bueno, que no se me pase por alto, porque allí también se habló sobre el acuerdo del grano ucraniano, sobre la intención de, bueno, la capacidad de sustituir el grano ucraniano por parte de Rusia a los países africanos y que se ha comprometido en enviar en los próximos meses de 50.000 a 70.000 toneladas de cereales. Son algunas de las conclusiones importantes que han salido al término de esta reunión en San Petersburgo y previo a lo que se viene en agosto en la reunión de los BRICS. En esta cumbre Rusia-África, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que los líderes del continente mostraron interés en desarrollar aún más sus relaciones con Moscú. Hablando de la conferencia de prensa junto al presidente de la Unión Africana, este viernes expuso las reformas a las que Rusia planea ayudar a los países africanos y también estaría dispuesto a entablar un diálogo y encontrar una solución para poner fin a la situación allí en Ucrania. Según Asali Asomani, presidente de la Unión Africana de la Unión de las Comoras, es necesario convencer a KIF para que celebre negociaciones con Rusia. Agregó, KIF ha dicho que no negociará mientras haya un ejército extranjero ocupando su país. Bueno señores, respecto a los BRICS, mucha atención porque esto nos parece interesante darlo a conocer, aunque algunos medios están diciendo que la India cambió su postura frente a lo que es el mundo multipolar que está impulsando China, Rusia y otros países que se quieren sumar a esta iniciativa. Pero bueno, voy a decirles que el BRICS se realizará en agosto, se está especulando en los medios, ustedes mismos sacarán sus propias conclusiones de esto. Al parecer la potencia asiática de la India ha recibido presiones en las últimas semanas, en los últimos meses, respecto a su postura con la moneda de los BRICS. Y al parecer están diciendo que el norte tendría que ver algo, poniéndolo un poco de comino a la situación. Se dice por informes occidentales que Francia y la administración del norte al parecer le habrían hecho cambiar de postura frente o con respecto a la moneda de los BRICS a la India. Y podría estar rechazando el uso de esta moneda y al parecer hay un motivo detrás de esta decisión por parte de la India. Según este artículo, se dice que China decidió ponerle el acelerador a fondo a su economía luego de iniciar la operación de Rusia en Ucrania, es decir, hacerle competencia al dólar. Cuando se hizo el lanzamiento de la moneda ahora en Johannesburgo, India cambió su postura en beneficio propio, pues anuncia que toda su comercialización la haría con la moneda local para así potenciar la economía de su país. Controvertiendo un poco algunos informes que dicen que fue Francia y el país del norte que influyeron un poco en lo que fue la decisión de Tarendra Modi. Lo cierto es que en estos momentos, pues a falta de pocos días, cuando ya se realice lo que es el lanzamiento de la cumbre de los BRICS en agosto, a la cual Putin no va a asistir, allí se espera con ansias cuál será la postura de la India que de momento ha dicho que ellos mismos tratarán de comercializar con sus propias monedas y no con la moneda de los BRICS, es lo que se sabe hasta el momento. El que sigue estrechando lazos con la federación, estamos hablando de un país, de Latam, estamos hablando de Bolivia, que se une a la desdolarización. En este caso, el gobierno de Arce va a iniciar los pagos en yuanes en sus negocios con China. Según se ha adelantado el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, el gobierno boliviano estaría gestionando el establecimiento de una sucursal bancaria china para agilizar las transacciones comerciales y financieras mediante yuanes estatales, Banco de la Unión y el de Bolivia, que podría realizar operaciones financieras en yuanes. La moneda de China es así como empieza a pedirlo, a requerirlo a algún cliente en lugar del habitual manejo a través de la moneda norteamericana. La idea de tener una representación bancaria china en Bolivia para alentar el comercio en yuanes y dar fluidez a los recursos responde a la escasez de dólares circulantes en el mercado oficial que se ha agravado en este 2023 con la crisis mundial y también con la crisis bancaria que se viene viviendo en Estados Unidos. China además está dispuesta a apoyar a cualquier nación latinoamericana interesada en la desdolarización de su economía como una forma además de transformar el actual orden mundial y fomentar la multipolaridad. Las cosas en el Mar Negro continúan con un alto nivel entre el bloque militar y el Ministerio de la Defensa de Rusia. Según se ha establecido, los rusos emitieron recientemente coordenadas para una zona de demarcación de los barcos que transitan por el Mar Negro, información que desenlazó algunas inconformidades en el pueblo de Bulgaria que se desarrolló en manifestaciones porque afirman que el territorio especificado por Rusia estaría en una demarcación de la zona exclusiva económica de Bulgaria, según lo está reseñando el diario Bulgaria Today. Hasta la hora que estamos grabando el video, no había comentarios al respecto por parte de la Federación. Varias fuentes han informado que en este contexto el norte tiene la intención de enviar su portaaviones Gerald Ford al puerto de Alexandrópolis en Grecia, que está solamente a 720 kilómetros de las fronteras de Rusia, según el artículo publicado por Avia.pro a través de Pentapostagma. De otro lado, desde el Ministerio de la Defensa de Ucrania, en las últimas horas presto mucha atención a lo que se está reportando a tres con misiles en Dnipro, así lo ha dicho el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que confirmó que uno de los edificios alcanzados en las acciones con misiles en el centro de Dnipro, este viernes pertenecía al Servicio de Seguridad de la SBU. Masin Buskanki, miembro del Parlamento, que se encuentra en Dnipro, según la CNN, dijo que los aplausos fueron muy fuertes y que aún no se reportan si hay afectados o decesos. Tres personas necesitaron asistencia médica. Hasta el momento, según Ivor Klimenko, ministro del Interior de Ucrania, dijo que los rescatistas estaban haciendo un sondeo por toda la zona. De otra parte, se conoce que en las últimas horas, las AFU realizaron acciones con misiles en Tangarón. El Ministerio de la Defensa de Rusia dijo que Kiev lanzó un misil contra la ciudad rusa de Tangarón, que se encuentra en la región suroeste de Rostov, cerca de la frontera con Ucrania. Los sistemas de defensa aéreos rusos interceptaron el misil, cuyos fragmentos cayeron sobre la ciudad y dañaron edificios, dijo el Ministerio de la Defensa. Moscú advirtió con tomar medidas duras en respuesta al ataque con misiles que hirió a más de una docena de personas. Lo que sabemos es que las acciones, este viernes temprano las defensas aéreas derribaron un misil sobre Tangarón. Los restos del misil cayeron en el centro de la ciudad, dejando a 14 personas con lesiones, según el Ministerio de la Defensa de Rusia. La cartera de la defensa también dice que los sistemas de defensa aérea interceptaron un misil en la región de Rostov el viernes, pero que cayó en un área desierta. El gobernador de Rostov confirmó el segundo ataque. Se cree que el ataque del viernes en Tangarok es la primera vez en que la ciudad, a unos 40 kilómetros, casi 25 millas de la frontera con Ucrania, ha sido embestida desde la operación especial que realiza Rusia allí en Ucrania. Se sabe en las últimas horas que Brasil rechazó un pedido de extradición hecho por el norte, y esto es lo que están reseñando las noticias internacionales, por lo menos que Brasil rechazó una solicitud que le hizo Estados Unidos al extraditar un ciudadano ruso identificado como Sergei Vladimirovich Cherkasov, que es señalado de ingresar a este país a la potencia del norte con una identidad falsa para llegar según la inteligencia del norte a los mismos ciudadanos o incluso a la misma administración en el periodo previo a la operación militar o invasión rusa de Ucrania. El gobierno de Brasil dijo este jueves que aprobó la eventual extradición de Cherkasov a Rusia, donde está acusado también de delitos explícitos según los medios estatales rusos. El gobierno de Biden ha estado buscando a ciudadanos rusos de alto valor que podrían incitar a Moscú a liberar a ciudadanos del norte, ya que lo que va corrido de conflicto llevó a que las relaciones entre los países se deterioraran muchísimo más. A nivel de sanciones, la Unión Europea dijo este viernes que impuso sanciones a 7 personas y 5 entidades rusas por los que llamó una campaña de manipulación de información digital. El primer ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, el jeque Mohamed bin al-Duran bin Hassim al-Tani, prometió que su país donaría 100 millones de dólares para ayudar a reconstruir Ucrania durante una visita que hizo a Kiev. De otro lado, el máximo comandante de Ucrania en el frente sur dice que sus fuerzas están haciendo algunos progresos al hacer retroceder a las tropas rusas en momentos en el que la contraofensiva de Kiev parece estar entrando en una nueva fase más agresiva. Las fuerzas de la defensa están haciendo retroceder sistemáticamente al enemigo y están teniendo cierto éxito, dijo el general Oleksandr Targanisky. Un poco de contexto acerca de esto que está diciendo Kiev. Es imposible verificar las afirmaciones de Rusia o las de Ucrania sobre el estado del campo de batalla, pero al parecer lo están diciendo los medios occidentales. Parece que Kiev estuviera intensificando su contraofensiva después de meses de lento proceso, dijeron funcionarios estadounidenses a el medio occidental a principios de esta semana, que enviaron más tropas al frente sur, donde en Tarnabitsky lidera el esfuerzo por recuperar el territorio. Este jueves aparece un video de tropas ucranianas claramente en pie en Staromarskoye, el pueblo al que se hace referencia en el informe de Tarnabitsky. Según el Ministerio de la Federación, las Fuerzas Armadas de Rusia, según el Ministerio de la Federación, destruyeron durante el último día más equipo militar occidental, incluyendo carros de combate, alemanes de opar y tanques ligeros de ruedas franceses AMX suministrados a las tropas de Ucrania, comunicó el viernes el Ministerio de la Defensa de este país. Desde el Ministerio indicaron que, en las últimas 24 horas, las tropas ucranianas continuaron sus acciones de contraofensiva en varias direcciones, una de ellas en la dirección del sur de Donetsk. Las Fuerzas Armadas Rusas eliminaron hasta 180 militares ucranianos y destruyeron tres Leopards, dos AMX, 17 vehículos de combate de infantería, dos equipos blindados, un sistema de artillería M777 de producción del norte y un vehículo de combate del complejo de misiles antiaéreos Estrela 10. En el mismo periodo, en la dirección de Donetsk, el ejército ruso eliminó a más de 260 unidades militares, así como cinco vehículos de combate de infantería y un sistema de artillería M777 y un obús D-20, entre otro equipo militar. Un día antes, el Ministerio de la Defensa de Rusia comunicó que sus tropas realizaron ataques de alta precisión contra diversas instalaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, incluyendo puestos de control y arsenales de ensamblaje y lugares de almacenamiento de embargaciones no tripuladas, así como de misiles, armamento y equipo militar llegado desde países de Europa y Estados Unidos, señaló. Todos los objetivos previstos fueron alcanzados y destruidos, destacó el Ministerio. Un helicóptero se ha estallado en el mar durante un simulacro en conjunto entre Estados Unidos y Australia. Según la información, los rescatistas buscan a cuatro militares en el helicóptero MRH-90 del ejército australiano. El contexto de la información es el siguiente. Un helicóptero modelo MRH-90 del ejército australiano se estalló en la noche del viernes, hora local, frente a las costas de la India, en Hamilton, en el estado de Queensland, dejando a cuatro militares desaparecidos, se informa a medios locales. Según confirmó el Ministerio de la Defensa, a cargo de Richard Marles, los hechos ocurrieron mientras realizaban maniobras militares conjuntas entre el ejército de Estados Unidos y los aliados. Asimismo, señalaron que ya se han iniciado las labores de búsqueda y rescate para localizar a los efectivos. El comunicado del Departamento de la Defensa dice que la aeronave estaba participando en una actividad de entrenamiento nocturno como parte del ejercicio talismán Sabre 2023, cuando reportaron la desaparición el viernes en la noche, detalló la cartera de la defensa. Lamentablemente, aún no se han encontrado a los cuatro tripulantes que estaban a bordo, comunicó posteriormente Marles en una declaración conjunta con el primer ministro Anthony Albanese. Los ejercicios fueron suspendidos, entre tanto, el brigadier australiano Damian Hill, que dirige los simulacros, anunció que se suspenderían los ejercicios militares a raíz del incidente. Se trata del segundo incidente en el año que involucra un MRH-90 en Australia. En mayo, dos tripulantes resultaron heridos luego de que su helicóptero se estallara en el mar a causa de fallas del motor. Los ejercicios se llevan a cabo en un periodo de dos semanas por todo el territorio australiano. En ellos participan más de 30 mil soldados de 11 países aliados, que incluyen simulacros de combate terrestre y aéreo, así mismo como aterrizajes anfibios. Esta es una de las noticias con las que amanece el país colombiano y es una de las que, bueno, está por todos lados. La Fiscalía capturó a Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro. La información que tienen los medios colombianos es que se da la captura en medio de una investigación por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Y también se dice que fue capturada su expareja, Dayzuri Vázquez. Por su parte, el presidente Petro lamentó la captura y aseguró que no va a intervenir en el trabajo de la Fiscalía. Nicolás Petro fue capturado esta mañana y ahora, según la Fiscalía, será vinculado formalmente a una investigación de lavado y enriquecimiento ilícito. Esto fue a las 6 de la mañana, este 29 de julio del 2023, donde la Fiscalía detuvo al hijo del presidente Petro y a su expareja Dayzuri Vázquez. El primero tendrá que responder por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, mientras que su esposa será imputada por lavado y por saltar derechos de datos personales. Nicolás Petro estaba bajo la lupa de las autoridades desde marzo de este año y en ese momento su propio padre, el presidente, ahora le pidió a la Fiscalía que investigaran a su hijo Nicolás y a su hermano Juan Fernando, por supuesto, rol en las exigencias de sobornos a personas con negocios explícitos para entrar a la paz total. Después, el fiscal Francisco Barbosa confirmó que ya estaba avanzando las investigaciones contra Nicolás Petro con relación a sus bienes y por presunto lavado de activos. Según su expareja, también capturada este sábado, Petro se habría quedado con hasta mil millones de un ex narco y un empresario investigado, todo de acuerdo con ella a espaldas de su padre. Al conocer la captura de su hijo, el presidente Petro señaló que no intervendrá en el trabajo de la Fiscalía y agregó que como padre le duele mucho tanta destrucción o autodestrucción y el que uno de sus hijos pase por la cárcel. Al respecto, Nicolás Petro, quien es diputado por el Atlántico, siempre ha dicho que no tiene nada que ver con lo denunciado por Dave Vásquez. Además, negó haberse reunido o recibido algún tipo de favor de personajes en cuestión. Lo que se sabe de esta investigación es que, al parecer, personas del círculo cercano de Petro habrían movido fichas para conseguir altas sumas de dinero, es lo que está diciendo el espectador, supuestamente para la campaña presidencial. Las otras dos personas que presuntamente estarían involucradas en los negocios, según este texto, son Máximo Noriega y Alfonso del Cristo. Y saca, al parecer, a través de Noriega, abogado, contador y político de Santander López Sierra, un reconocido ex-nabricante que le entregó dinero a Nicolás Petro. Noriega, por su parte, es un viejo conocido de Gustavo Petro y una ficha importante en la izquierda, al punto de que se perfilaba como el candidato del Pacto Histórico a la Gobernación del Atlántico. Acá habla que otro de los mencionados es Santander López Sierra, conocido por sus expedientes judiciales como el hombre Malboro. Según la expareja de Nicolás Petro, el hijo del presidente habría recibido 600 millones entre febrero o marzo del 2022. López Sierra, capturado por la justicia colombiana en octubre del 2022 y extraditado a los Estados Unidos por los delitos del narcotráfico. Tras la detención, el excongresista López Sierra dijo que delataría a colombianos con los que ha tenido vínculos con los carteres, pero se declaró inocente y se negó a colaborar con la justicia de este país. Posteriormente fue condenado y regresó al país en 2021 y ahora es candidato a las elecciones del próximo 29 de octubre. Ahora, la detención de Nicolás Petro y Dave Vázquez serán puestos a disposición de un juez penal con función de control de garantías a quien le solicitarán impartir legalidad a los procedimientos de allanamiento, captura e incautación de elementos probatorios. De igual forma, se formulará imputación, se formulará imputación por los delitos ya citados y se solicitará una medida restrictiva de libertad, explicó la Fiscalía. Y como lo decimos, esto fue lo que dijo Petro en las últimas horas a través de su red social. Han sido capturados por la Fiscalía mi hijo Nicolás y su esposa Dice. Como persona y como padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel como presidente de la República aseguro que la Fiscalía tendrá todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley. A mi hijo le deseo suerte y fuerza que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores. Como afirmé ante la Fiscalía, no intervendré ni presionaré sus decisiones y que el derecho guíe libremente el proceso. En lo que ha dicho en las últimas horas el presidente Petro en esta que es una de las noticias más importantes con la que amanece el pueblo colombiano.